Pues ya estamos de regreso, Javier, para platicar ahora de lo que fue el sorteo de grupos de la Champions y precisamente para hablar de este tema, si me permites, tenemos la opinión de nuestro gran experto José Ortega que de repente ha venido también aquí con nosotros y ahora tenemos aquí su colaboración de lo que será este sorteo de la Champions League que se realizó en la mañana. ¿Qué tal, Tavo? Amigos de Zona de Juego, es para mí un gusto, un placer platicar con ustedes como cada lunes y es que en esta ocasión en Nyon, Suiza, la sede de la UEFA se llevó a cabo el sorteo de la Champions League en sus octavos de final, donde vamos a tener el próximo año duelos bastante interesantes y no puedo arrancar sin mencionar a tu equipo favorito, Tavo, la Juventus de Turín que fue segundo lugar en el grupo D, grupo donde compartió lugar con el Barcelona terminó segundo la Vecchia Signora y va a estar recibiendo al Tottenham Hotspur este que fuera el sorprendente líder del grupo H por encima de equipos como el Real Madrid y el Borussia Dortmund pues este va a ser uno de los cruces que tendremos el próximo 13 de febrero para que anotes bien la fecha, se juega en el Juventus Stadium teniendo la vuelta el próximo miércoles 7 de marzo donde se jugará el partido en Wembley en esas mismas fechas se van a desarrollar los partidos entre Basilea y el Manchester City que marcha como invicto y primer lugar en la Premier League se va a estar enfrentando al equipo suizo teniendo la vuelta el próximo 7 de marzo por su parte al Porto de los Mexicanos le tocó enfrentar a Liverpool que está teniendo una gran campaña de Champions League el partido se juega primero en Portugal el próximo 14 de febrero mientras que la vuelta será el próximo martes 6 de marzo mismas fechas donde también se va a llevar a cabo uno de los duelos más atractivos de este sorteo y es que al Real Madrid le tocó bailar con una de las más feas, de las más complicadas un equipo que fue de los mejores en esta fase de grupos Paris Saint Germain y su gran inversión va a estar chocando contra el actual campeón de la Champions mientras que la vuelta, otro partido que va a ser súper atractivo la vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo 6 de marzo Paris Saint Germain recibiendo al Real Madrid el Bayern Munich que terminó segundo lugar de grupo le tocó la suerte de enfrentar al que en el papel pareciera el primer lugar más débil en este caso el Besiktas de Turquía partido que se va a llevar a cabo el próximo martes 20 de febrero pagando la vuelta en Turquía el próximo 14 de marzo en miércoles, mismas fechas donde se va a llevar a cabo otro de los duelos más atractivos después de lo que fue este sorteo y es que el Chelsea que terminó segundo lugar de grupo va a estar recibiendo a nada más y nada menos que el Barcelona teniendo la vuelta en el Camp Nou el próximo 14 de marzo donde el Barcelona se encuentra con Chelsea y que es imposible no recordar lo que fuera aquella semifinal de la Champions League 2009 que fue bastante cerrada, bastante polémica y que a la postre el Barcelona conseguiría el sextete bajo la dirección técnica de Guardiola para muchos uno de los mejores equipos de toda la historia cerramos con los duelos que se van a llevar a cabo el próximo 21 de febrero y martes 13 de marzo donde el Sevilla va a medir fuerzas frente al Manchester United de Mourinho que por cierto viene de perder el derbi de Manchester frente a los Citizens y después el Shakhtar Donetsk que va a estar recibiendo a la Roma teniendo la vuelta, ya lo decíamos, 13 de marzo en el Olímpico de Roma de aquí es como comienza en este 2018 el camino rumbo a lo que será el próximo 26 de mayo de 2018 la final de la Champions que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Kiev en Ucrania para mí ha sido un gusto saludarlos y estar con ustedes como cada lunes ojalá la próxima semana pueda acompañarlos para saludarlos directamente a todos un saludo Tavo pues cómo ves Javier cómo ves estos grupos Real Madrid, yo pienso yo pienso, y eso que soy juventino de corazón y catalán por convencimiento que va a ganar Tottenham que no yo creo que esa serie la va a ganar la Juve pero pienso que del partido de Real Madrid contra París en Germain va a salir el campeón de la Champions sí, es muy probable la verdad es que mira este fútbol de alto nivel no solamente es por los equipos que participan sino también por los sistemas y el sistema de competencia de la Champions League yo creo que es un sistema que debería de adoptarse ya a nivel de Copa del Mundo este, claro evidentemente tienes cuestiones de logística que ajustar no es lo mismo yo creo que un poco el sistema de la Copa del Mundo te ayuda más o menos a visualizar las llaves visualizar escenarios que en poco tiempo los entrenadores tengan oportunidad de estructurar y de armar una estrategia en virtud de contra quien van a jugar pero la riqueza de la Champions es esta o sea, de pasar a octavos de final y hacer un nuevo sorteo que te produce partidos muy buenos incluso los que me decías tú de Basilea que el Basilea es muy malo el Basilea es malísimo pero te aseguro saludos a nuestra gente que nos ve en Suiza pero el Basilea es malísimo por algo están octavos de final nomás el güero le va al Basilea y a los delfines de Miami pero realmente es el único juego que en un hecho concreto tendría un nivel a lo mejor cuestionable que yo todavía le daría el beneficio de la duda pero los demás juegos Juventus contra Tottenham Juventus va a golear en ese por supuesto Porto contra Liverpool esa serie está muy pareja y me parece que puede ser muy buena y sobre todo para los mexicanos que también tengan oportunidad de que se vean en Inglaterra o sea, digo, seguramente los han estado siguiendo pero el tener como vitrina al enfrentar a Liverpool me parece algo muy interesante el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain ya lo decías de aquí seguro sale un candidato a campeón el Bayern Munich también contra el Vizquitas 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 contra el Vizquitas andamos aprendiendo turco Chelsea contra Barcelona Sevilla contra el Manchester United Chelsea-Barcelona ese partido siempre guarda mucho recuerdas ya lo mencionaba Pepe hace un ratito esa semifinal del 2009 que se define con un golazo de Iniesta pero después de muchas cosas muy extrañas que rodearon ese partido de vuelta penales que no se marcaron a favor del Chelsea ¿te acuerdas? estuvo extraña la verdad esa semifinal y además polémicas que se recuerdan y pues bueno el Shakhtar Dunst 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 pues vamos a ver no la verdad es que sí es finalmente un plus el que tiene el Champions League con este tipo de sistemas yo insisto creo que es lo mejor para poder tener una verdadera competencia ida y vuelta digo pues eso es aparte eso no se podría en una Copa del Mundo pero este tienes la oportunidad de moverte de ser muy competitivo de que los equipos como el Basilea que no le tienen mucha fe el Basilea es malísimo otra vez lo voy a decir se roce se roce a lo mejor por primera vez por segunda vez por tercera vez en su historia con equipos de alto nivel y que además tenga la chance de por ahí poner un susto digo creo que este finalmente son sistemas que permiten que equipos como el Porto como no el Porto en algún momento el Porto son buenísimos sí pero el Porto no tiene nivel pero en Portugal nada más sí claro el Porto una vez llegó a ser campeón de la Champions League sí no en la final ahí contra el Mónaco muy aburrida por cierto esa final pero no es importante pero muy estratégica muy estratégica Mourinho ahí de mucho nivel y yo creo que es parte de la riqueza que tiene la Champions League es el máximo escenario de fútbol mundial donde construyen las mayores estrellas pues ojalá que en el futuro aquí en Zona Franca hagamos transmisiones desde la Champions League estaría muy bonito sí vamos a pasar a las abejas muy bien pues vamos a pasar al siguiente tema porque se nos acaba el tiempo las abejas de León que reportaron a un nuevo refuerzo y precisamente para platicar de eso tenemos a Tamina nuestro experto aquí de casa Luis Omar Morales quien también nos va a dar su opinión de este refuerzo que llega para las abejas de León las abejas que van muy bien van en rachadas han ganado cuatro partidos de manera consecutiva cinco de los últimos seis ya están por ahí en el lugar seis de la liga y vamos a ver qué nos dice Luis Omar de este nuevo refuerzo que llega para el conjunto al lado ¿Qué tal Octavio? ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Si es pues un segundo jugador de los doce guerreros llega al equipo de las abejas de León un movimiento que pues ya se venía cocinando desde hace algunas semanas incluso desde que la selección mexicana estuvo aquí presente en León en el domo de la feria a finales del mes pasado en el que bueno también hubo posibilidad de que otro de los jugadores de la selección mexicana pudiera llegar a las abejas de León en este caso era Paul Stoll al final de cuentas no se consiguió este movimiento y finalmente pues es Marco Ramos en un movimiento pues que pues polémico en el sentido por las propias declaraciones de Marco Ramos que a su llegada ya precisamente a Nuevo Laredo donde tuvo su primer entrenamiento con las abejas de León en donde pues se dice que pues que bueno que le toque contra su ex equipo y que bueno pues se buscará ganar al equipo que no lo quiso esto bueno pues sin duda alguna pues en detrimento del equipo de Nuevo Laredo hay mucha se habla mucho del equipo de Toros y es que pues ha tenido su peor participación en muchos años como el dos veces campeón de la LNVP la situación económica no es la mejor han salido varios jugadores de hecho varios jugadores pues insignia del equipo no vinieron para este año jugadores como Quentin González Jesús Irán Melchino López entre otros tantos un extranjero René Rugo pues decidieron no venir para este año y pues el equipo no la no la ha pasado para nada bien y bueno pues se demuestra en este movimiento en el que bueno pues se decide encortar a Marco Ramos que si bien no está en su mejor momento también hay que decirlo no es el mismo Marco Ramos de hace un par de años cuando todavía militaba con los halcones rojos por ahí fue campeón un año después de hacerse profesional en el año en 2013 entonces pues por ahí tendrá esta nueva oportunidad Marco Ramos no es un jugador joven ya tiene 30 años en el ámbito deportivo bueno pues no es ya no es una promesa ya es un jugador que bueno pues podrá estar si no es que haya pasado su mejor momento pero me parece que le vendrá bien al equipo de abejas una incorporación de esta talla sobre todo tomando en cuenta la lesión que sufre Reguilarri que lo tendrá por baja por lo menos en esta serie entre Toros de Nuevo Laredo y también la lesión que tuvo Reis Gallegos así que sin dos jugadores habrá que ver también si ya puede tener participación Edgar Garibay que no jugó en la serie contra en el segundo partido contra Aguacateros así que le viene bien esto al equipo dirigido por Jonathan Villegas de cada a estos siguientes siguientes enfrentamientos por lo pronto bueno pues ahí está el tinta de polémica ¿no? Marco Ramos le quiere ganar el equipo que no lo quiso y pues veamos si lo consigue los partidos pues hoy lunes y mañana martes también 8.30 de la noche y en el políforum la fe a ver qué tal les va el equipo de abejas de León pues ahí está mi comentario Octavio gracias Octavio y Javier todos te mandaban saludos después de su comentario sí nada más que le ablojaban le ablojaban pues es importante que las abejas se sigan reforzando ¿no viste el golpazo que se puso Larry aquí en el primer partido este me lo dejé me lo no no eso no no ese fue de los aceleros que por cierto terminaron líderes ya son campeones de la AFC los aceleros lo digo con orgullo no es que no podemos pasar imágenes de los aceleros pero bueno fotos pero lo digo orgulloso pero bueno ese es de Ray y Larry de las abejas que se cayó se pegó en el poste en uno de los de los últimos partidos que tuvo abejas aquí contra aguacateros en el primero cae y se atora y es la lesión de la que habla Luis Omar la que sufre el jugador Ray y Larry pero pues ahí la llevan abejas enfrentan a los toros y pues ojalá ¿cuántos seleccionados tiene? serían dos son dos con Garibay y aquí Marco también son los dos jugadores que tiene ya abejas de selección nacional mexicana y pues ojalá que le pueda ayudar a incrementar todavía el nivel con estas lesiones Ray Gallegos realmente no ha jugado mucho durante la temporada pero la baja de Larry si la van a resentir pues ojalá que con la llegada de este elemento pues las abejas mantengan ese paso Diego pues extraño que lo hagan en esas alturas del campeonato sí pues más y más que fue una circunstancial realmente el jugador era de toros llega y le dicen pues muchas gracias por haber participado que bueno que fuiste con la selección y bueno desafortunadamente se queda sin equipo afortunadamente agarra tus chivas y con el primero que pase y como abejas es el primero que pasó ya viene para acá el jugador verdad bueno pero por lo pronto pues por nuestra parte es todo Javier Rabo muchísimas gracias de nada por haber estado el día de hoy aquí enriqueciendo el programa también a José Ortega el Pepe Lotudo y a Luis Omar Morales que estuvieron participando en la distancia un abrazo les mandamos y pues los esperamos durante la semana en lo que va a ser todo zona de juego por lo pronto hasta aquí dejamos el programa y pues les deseamos mucha suerte